Pues me parece que supone un antes y un después en los productos de cosmética, ya que ahora en este auge del feminismo, que es como debía de ser siempre, están saliendo nuevas iniciativas, productos como este. Me ha parecido una presentación muy original, muy innovador, y que defiende, por ejemplo, en gente joven, sí que siempre ha sido la sexualidad un poco más hablada, pero sigue siendo un tema tabú. Creo que se tiene que tratar el tema y seguirlo fomentando con estos productos como el que hemos visto hoy.